Muchas bendiciones amigas y amigos del día de hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes El tarot interactivo para responder a la pregunta ¿Lograremos compenetrarnos? Presado por los cielos, certificado por una de esas tres cartas Usted tendrá la posibilidad de escoger la primera, la de color verde La segunda es la del medio O la tercera que es la más rojita ¿Ok? Serán los cielos los que se expresarán para usted Y dichas tres cartas le certificarán la información que ve en pantalla ¿Ok? Así de simple Pero antes, amigas y amigos, antes de responder a esa pregunta Y mientras usted se decide tomar una de estas tres cartas Que ve en pantalla, tomarla Tomar una de esas tres cartas para que le certifique la información que le darán los cielos De alguna manera es importante Es verdaderamente relevante Es verdaderamente trascendental Recibir el mensaje Introductorio de los cielos para nuestra vida El mensaje introductorio De los cielos para nuestra existencia Respondiendo a lograremos compenetrarnos Hay una metáfora celestial Así como aquellos dos que caminan tomados de la mano Y al caminar sienten el brillo, el resplandor del sol Que los espera Está frente a ellos Y se sienten seguros Y repentinamente en medio del sol Aparece un corazón universal Un corazón universal Y en medio del corazón universal Cada uno y cada uno de ellos recibe una flor En sus corazones La toman en sus manos Y deciden que es el momento para abrazarse y besarse Abrazarse y besarse De alguna manera Amigas, amigos Así también Cada una Y cada uno en la tierra Los que se encuentran en la tierra Es posible que sientan Como Al caminar juntos Se abre la energía Del corazón universal Y al abrirse Dicha energía Al corazón universal Pueden recibir La bendición Para sus manos La bendición Del florecimiento Del amor Para sus vidas Para su existencia terrenal ¿Ok? Y de esa forma En ese momento Puedan entonces También De alguna forma De alguna manera Puedan entonces Recibir el brillo en sus ojos Brillo de estrella en sus ojos Que las haga pensar Y soñar en un futuro mejor Y caminar En medio de las rocas Y ascender Con un corazón Verdaderamente elevado Con un corazón Verdaderamente Impregnado de brillo En medio de las rocas Comenzar a ascender Cada día ¿Si? ¿Qué les parece? Entonces Ese es un mensaje Introductorio Para responder Intentar responderla A la pregunta Lograremos Con penetrarnos ¿Ok? Si Su opción La primera carta Usted ha decidido tomar La primera carta Es la carta que viene Certificada Nada más y nada menos Que por la carta La papisa Si lo ve en pantalla La papisa Es la carta Es la carta que de alguna forma De alguna manera Le va a certificar a usted La respuesta Que recibirá Directamente de los cielos Así que Si esta ha sido su opción Prepárese Para recibir Directamente para usted El mensaje que viene de los cielos Para su vida El mensaje que viene de los cielos Para su existencia terrenal Así de simple Así de sencillo De alguna manera Vamos a prepararnos Para recibir El mensaje que nos traerán los cielos Para responderle a usted Dicha pregunta tan relevante Dicha pregunta Tan verdaderamente importante Para su vida Para su existencia La respuesta es la siguiente Así como aquel Así como aquel Que se inclina Frente a ella Frente a esa dama Y de alguna forma De alguna manera Siente brillo en su vida Siente brillo para De alguna forma Inspirarse En el amor Traerle una flor A su vida Traerle una flor A su existencia Terrenal Y su mente brilla En luz De estrella Su mente brilla Y se inclina Ante su dama Que se encuentra Verdaderamente Engrandecida Frente a él Pero él se inclina Porque siente Gran amor Gran pasión Por ella Y le entrega Las rosas Y ella Le coloca la mano Su mano izquierda Que está encendida En luz Se la coloca En la mente Se la coloca En la cabeza En señal De aceptación Del presente Que le trae Así de simple Esa es la metáfora celestial Así Ustedes Podrán juntos Sentir la humildad Necesaria Y suficiente Así ustedes Podrán sentir Tú como hombre Podrás sentir como De alguna forma Tú como hombre Podrás sentir como De alguna manera Podrás inclinarte Frente a ella Para Para Lograr cada día Mantenerte vivo Mantener vivo El amor Mantener vivo El amor en pareja Y que ella pueda sentirse Verdaderamente Impregnada Impregnada Con la bendición De tu presencia Y se pueda sentir Verdaderamente Confortada Con la bendición De la presencia Del hombre Que está Frente a ella Y de esa forma Ustedes Basándose en la humildad Puedan de alguna forma Basándose en la humildad Puedan de alguna manera Cada día Encontrar La inspiración Necesaria Para avanzar Unidos Y que tú Como dama Sientas confianza Al ver su humildad Sientas confianza Al ver como Él se inclina Frente a ti Frente a tu vida Frente a tu existencia Porque tú Como dama Podrás sentirte Verdaderamente Engrandecida Tú como dama Podrás sentirte Verdaderamente Con poder personal Para avanzar En la vida Pero Acompañada De alguien Que sea Verdaderamente Un punto De fortaleza Y de confianza Para tu vida Y es importante Que en este momento Veas a la carta De la suma sacerdotisa Que ves en pantalla La carta De la suma sacerdotisa Viene a certificar De que tú Como mujer Podrás sentirte Verdaderamente Engrandecida Y Fíjate que esta carta Trae trono Y trae dos columnas Para certificar El poder Que tiene esta dama El poder Que tiene Esta dama Para avanzar En la vida Y definitivamente La respuesta Es sí Sí Lograrán Compenetrarse Juntos ¿Ok? Se lo certifica La carta De la suma sacerdotisa Ahora bien Si su respuesta Su opción En la segunda carta Viene certificada Por la carta Del mundo Que ve en pantalla ¿Ok? Viene certificada Por la carta Del mundo Que está viendo En pantalla ¿Ok? Así de simple Así de sencillo La carta Que ve en pantalla De alguna manera De alguna forma Le va A certificar La información Que le traen los cielos Para usted Para su vida Terrenal Para su existencia Terrenal Se dice Que así Como aquella dama Que con alas Celestiales Y varita Mágica Viene impregnar De lluvia De estrellas El camino Viene impregnar De lluvia De amor En el camino Para que Ambos Puedan ser felices Abrazarse Y besarse Tú puedas Besarla a ella En la frente Y ella te puede Abrazar Y sentir Consuelo En tu hombro Así ambos Encontrarán Esa energía Que les traerá Felicidad A su vida Que les traerá Felicidad A su existencia Terrenal De tal manera De que puedan Juntos En un abrazo Sentir No solamente No solamente La alegría Compartir juntos La alegría Compartir unidos Sino también La confianza Mutua Y la confianza Sobre todo De poder llegar No solamente A compenetrarse Sino inclusive A compenetrarse Tanto Que puedan llegar A tener hijos Inclusive Ok De tal manera De que caminar Juntos Será algo Que podrán realizar De forma alegre Con mucha alegría Ambos Ok Verdadera alegría En sus corazones Verdadero entusiasmo En la vida Ok Y bueno Por supuesto Con ese entusiasmo ¿Saben qué? Se les abrirá La escalera Al triunfo En el amor Porque está la escalera Brillando en luz Para ustedes La escalera del amor Que los espera Con las Para que sean ángeles Unidos En el vuelo celestial Ángeles que les permitan Elevarse Hacia los cielos Hacia dimensiones Superiores Ok Y que cuando estén En todo lo alto Puedan sentir Verdaderamente Que ha valido La pena Que ha valido El esfuerzo Estar juntos Tomarse de la mano Y aspirar Los niveles Más altos De la vida Aspirar Los niveles Más altos La existencia En el amor De la existencia En el amor Y saben qué Rumbo Cuando vayan rumbo Hacia los cielos Serán coronados Serán coronados Serán coronados Con corona De diamante Para que brillen Con corona De diamante En el amor Que les parece Y esa corona Es importante Que veas La siguiente carta Primero se está hablando De Una dama Que llega desde los cielos A emanar Lluvia de estrella De luces Para su vida Lluvia de estrella De luces Para su existencia Terrenal Ok Eso viene certificado Por esta dama Que ves en pantalla Pero ustedes El camino Efectivamente Si lograrán Compenetrarse juntos Pero el camino Será El camino Estará vinculado Con precisamente Esa capacidad De ustedes Para avanzar Entendiendo Que hay un largo plazo Ok La relación En función Del largo plazo Si Eso es importante Que deben Deben entenderlo Como proceso Como su proceso De efectivamente Lograr Compenetrarse juntos Ok Ahora bien Ahora bien Que sucede Se habla De corona De diamante Esa corona Viene representada En la carta del mundo Que ves en pantalla Ok Se lo certifica usted Con muchísimo respeto Que le parece Que bonito Así que Definitivamente Si Lograrán Compenetrarse juntos Ahora bien Si su respuesta Ha sido La tercera opción Es la carta Del 10 De oro Que ve en pantalla Que le parece El 10 de oro Le va a certificar La opción Le va a certificar El 10 de oro Le viene a certificar Todo lo vinculado Con la respuesta Que va a recibir Para usted Respuesta vinculada A si lograremos Compenetrarnos juntos Así de simple Así de sencillo Si esta ha sido Su opción Es la tercera Es la más rojita Será la respuesta Vinculada Si en verdad Lograrán Compenetrarse juntos Ustedes Ok Se dice Se dice que Así como Aquellos Que están En la piscina Y se lanzan Agua Mutuamente Y se abrazan Y es una metáfora Celestia Muy bonita Porque dice Así Que también Llegan Y se acuestan En la piscina Y reciben Los rayos Solares Y saben Se levantan Y se abrazan Y celebran Con una copa De vino En sus manos Y brindan Con una copa De vino En sus manos Y tu como hombre La cargas En tus brazos A ella Y se lanza Nuevamente Con copa Y todo Al agua Con copa Y todo Si señor En la mano Con las copas Y todo Se lanzan Al agua Un brinco Y se abrazan En la profundidad De la piscina Y se dan Un beso Y se toman De las manos En la profundidad De la piscina Y brilla Una estrella Para ustedes En los cielos Y se abre El arco iris De luz De esperanza En el amor Para que puedan Soñar Con una vida Vibrando En luz Y un corazón Unido En luz Así ustedes Esto te lo certifica La carta El 10 de oro Por eso ves A esos dos Allí en pantalla Así ustedes Podrán disfrutar De todas Las estrellas Que Dios Traerá Para ustedes En el amor Estrellas Que serán De alguna manera Momentos De alegría Pero también Momentos De esperanza Y Cuando descubrirás Que si lograrán Compenetrarse juntos Cuando lleguen A ese abrazo A ese abrazo Anhelado Cuando lleguen A ese abrazo Esperado Que les parece Que bonito Ahora La estrella Que dice la metáfora Que brillará En los cielos Si quieres Puedes detener El video En este momento Esa estrella Que brillará Para ustedes En los cielos Viene representado Por esa gran cantidad De estrellas Que ves en pantalla Esa gran cantidad De estrellas Que estás observando En pantalla Así de simple Así de sencillo Que te parece Que bonito Ahora Excelente Excelente De verdad Bien amigas Amigos Habiendo concluido Este tarot Déjenme decirles Que Vamos a ver Si hay algún mensaje Ya tú sabes Que la tercera respuesta En el abrazo De alegría Si se compenetrarán Juntos Si lo lograrán Que te parece Que bonito Ahora Ahora bien Bueno Vamos a ver Que mensaje adicional Nos traen los cielos Así como aquellos Una metáfora Que es muy bonita Una metáfora celestial Así como aquellos Que caminan unidos Bajo la luz De una estrella Así ustedes También podrán sentir Como desciende Bondad Como desciende Bienaventuranza Como desciende A su vida Templanza En el amor Y paciencia Para que puedan Avanzar unidos Para que puedan Avanzar juntos En el amor Y llegue Ese abrazo De fortaleza Ese abrazo De unión Para su vida Para su existencia Terrenal Que les parece Que bonito Ahora Bien Habiendo concluido El mensaje Del día De hoy Me queda Simplemente Invitarlo A visitar www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver